Bueno, pues acabamos de firmar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un acuerdo en el marco de la Comisión Bilateral de la Unidad Autónoma con el Gobierno de España para la ejecución de fondos europeos, un acuerdo importante en el que la Junta de Castilla y León asume el compromiso de ejecutar nada menos que 914 viviendas en cohousing para menores de 35 años o menos de 35 años en Castilla y León, en numerosas ciudades de Castilla y León es un acuerdo en el que el compromiso es a través de una financiación de 40,3 millones de fondos europeos y 41,3 de fondos propios de la Comunidad Autónoma que pone la Junta de Castilla y León pues elegiremos esas viviendas, son viviendas en cohousing, edificios con viviendas de consumo casi nulo casi passive house, apartamentos de 60 metros con dos habitaciones, dos baños, un salón, una cocina y con zonas comunes para máquinas de vending, para compartir, para aparcamientos, para lavandería para una serie de espacios comunes para los jóvenes, queremos que Castilla y León sea una tierra de oportunidades lo es y queremos que lo sea especialmente para los jóvenes y para ello tenemos que darles la posibilidad no solo de actividades económicas que les permitan quedarse en Castilla y León sino también un acceso fácil a vivienda y desde luego esto es un acceso en condiciones de un alquiler con un límite cuantitativo muy inferior, en torno a un 30 o un 40% inferior al de mercado viviendas de primera calidad que va a permitir, repito, que los jóvenes aniden sus proyectos de vida en Castilla y León por lo tanto es una gran noticia, son 914 viviendas pero no va a quedar ahí la intención es llegar a las 1.224, por lo tanto estamos trabajando para la firma de un segundo acuerdo y que por lo tanto al final sea esas 1.225 viviendas con importe total de en torno a 115 millones de inversión 55 serán de la Unión Europea y otros tantos serán de la Junta de Castilla y León y ese es el objeto que nos ha traído hoy aquí a Madrid que nos ha traído hoy aquí a la Junta de Castilla y León